Los próximos procesos electorales a realizarse en diversas entidades de la República, particularmente en Baja California y en Puebla, en donde se estará en disputa la gobernatura del Estado. Ha traído como consecuencia una serie de dinámicas al interior del partido hegemónico Morena, en donde facciones de militantes se han encontrado y se han confrontado por el proceso sucesorio. En este sentido, nos encontramos con que diversos grupos han manifestado su rechazo, no solamente a los procedimientos que ha establecido este partido para la selección de sus candidatos, sino incluso lo han escalado a una dinámica de acusaciones hacia su dirigencia nacional de poca transparencia y parcialidad en el manejo de estos procesos. ¿Por qué es importante resaltar esto? Bueno, porque estamos apenas a cuatro meses de que se ha tomado la nueva administración en la conducción del país y el partido sostén de esta nueva administración, que es Morena, empieza a mostrar signos de confrontación. No es un asunto que sea menor en la medida que, como hemos comentado en este espacio, el partido Morena sigue en un proceso de estructuración y si en este momento llega a una dinámica de confrontación, la base de sostén de la cuarta transformación puede sufrir algunas fisuras que pudieran costar en operatividad al gobierno de López Obrador. Es por esta razón que yo creo que los mexicanos tendremos que estar atentos porque al final de lo que sucede en Morena, dado su carácter hegemónico, es que tendremos nosotros consecuencias para bien o para mal. ¿No le parece a usted? Estemos atentos a este proceso. Muchas gracias por su atención. Gracias por ver el video.